¿Tienes amigos o familiares que siempre están compitiendo para ver quién es el más veloz? Nuestros amigos Bleepup y Mark están teniendo esa discusión con sus cohetes y nos pidieron ser el jurado de una carrera a su luna. El problema es que comienzan desde asteroides diferentes. Bleepup está en un asteroide a 240 millas de su luna y Mark en otro a 150 millas de distancia. Pero no te preocupes, esto se resuelve con D es igual a VT. Sabremos quién ganará mediante la fórmula D es igual a VT. Esto significa distancia es igual a velocidad por tiempo. En el caso de Bleepup y Mark, únicamente sabremos la distancia que viajaron y el tiempo que les tomó llegar a la línea final. Dependerá de nosotros encontrar la velocidad y quién es el más veloz. Volvamos a la carrera y veamos qué información podemos obtener. 3, 2, 1, ¡despegue! Los cohetes de Bleepup y Mark se abren camino a través de la galaxia hacia su luna, esquivando pesados meteoritos y alocadas naves espaciales. Luego de algunos acercamientos con un satélite ondulante, Mark llega primero en dos horas y Bleepup lo hace una hora después. Parece que Mark tiene el cohete más veloz, pero veamos los resultados con nuestra ecuación D es igual a VT. Creemos una tabla de cuatro columnas y tres filas. Usemos las letras D es igual a VT para recordar cómo llenarlo. Cada cohete tendrá información para la distancia, velocidad y tiempo. El cohete de Mark hizo 150 millas, no sabemos su velocidad y tardó dos horas. El de Bleepup hizo 240 millas, no sabemos su velocidad y el tiempo fue de tres horas. Ya que no sabemos la velocidad de Mark o Bleepup, ese número va a ser variable en cada ecuación, que representaremos con X. Encontremos el valor de la variable con la ecuación. Mark llegó primero, entonces empecemos con este cohete. Recordando D es igual a VT, escribiremos D es igual a VT. 150 millas X veces dos horas. Dividimos ambos lados por dos horas. Esto dejará a X aislada en el lado derecho de la ecuación. 150 millas dividido por dos horas es 75 millas por hora. La velocidad de Mark es de 75 millas por hora. Eso es lo que significa millas por hora. ¿Aún piensas que Mark es más veloz? Apliquemos la misma ecuación para Bleepup y veamos D es igual a VT. 240 millas es igual a X veces tres horas. Dividimos ambos lados por tres horas. Esto dejará a X aislada al lado derecho de la ecuación. 240 millas dividido por tres horas es 80 millas en una hora. La velocidad de Bleepup es de 80 millas por hora. Entonces Bleepup tenía el cohete más veloz. Mark parece enfadado, pero con los alienígenas nunca se sabe. Gracias a D es igual a VT, ahora sabes cómo calcular distancia, velocidad y tiempo. ¿En qué situaciones puedes usar la fórmula? Ni siquiera necesitas estar viendo una carrera espacial. Siempre que cuentes con dos datos para la fórmula D es igual a VT, podrás calcular cualquier objeto en movimiento. Ahora, la próxima vez que veas un auto, podrás enseñar a tus amigos exactamente cuándo llegarás, qué tan rápido vas o la distancia que viajarás. Es tan simple como D es igual a VT. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.